Monterrey venció 2-1 al Inter Miami en el partido de ida que se llevó a cabo en el estadio Chase Stadium. Así fueron las alineaciones de ambos equipos. El Inter Miami salió con la formación 4-3-3. Cabe mencionar que Messi no jugó por lesión, mientras que el conjunto de Tan Ortiz salió con la formación 4-2-3-1. El primer gol llegó por parte del equipo del Inter al minuto 19, a cargo de Tomás Áviles con un remate de derecha desde el centro del área. El primer tiempo terminó con el marcador a favor del Inter Miami. Sin embargo, en la segunda mitad, en el minuto 65, David Ruiz fue expulsado por doble amarilla. A partir de entonces, el equipo de Monterrey aprovechó la ventaja numérica y logró el empate en el minuto 69 gracias a Maximiliano Mesa. En el minuto 89, Maximiliano Mesa volvió a aparecer, esta vez con una asistencia a Jorge Rodríguez, quien con un disparo de larga distancia marcó el 2-1.